Música En la plaza está dando vuelta la calecita, la calecita Desde luego vengo escuchando su musiquita, su musiquita Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita Y la vuelta que va empezando a las estrellas quiero llegar El caballo de madera da la vuelta toda entera El jinete de verdad dice adiós a su mamá Voy girando la calecita, toda la plaza baila el compás Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta Otra vuelta voy a dar porque tengo que ganar Con un cielo de calecita cuando me acueste voy a soñar Esta noche ya se ha cansado la calecita, la calecita Va más lenta y desafinada su musiquita, su musiquita Tantas vueltas al mismo sitio se me ha mareado la pobrecita Cabecea como dormida y el fondo arranca ya le pondrán El caballo de madera da la vuelta toda entera El jinete de verdad dice adiós a su mamá Voy girando la calecita, toda la plaza baila el compás Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta Otra vuelta voy a dar porque tengo que ganar Con un cielo de calecita cuando me acueste voy a soñar Bien, bien Y ahí Se me va a dar porque Y eso Voy girando la calecita, toda la plaza baila el compás Una vuelta y otra vuelta Y otra vuelta Y ahora voy a dar porque